El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha sido trasladado al hospital Gregorio Marañón durante la pasada noche al sufrir una urdicaria que no ha podido ser atendida en la prisión de Soto del Real, donde se encuentra encarcelado desde el 27 de junio por orden del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Bárcenas ha pasado la noche ingresado y esta mañana ya ha recibido el alta y ha regresado a prisión. Fuentes penitenciarias han confirmado a Europa Press que el preso ha permanecido solo unas horas en el centro hospitalario y que ha sido tratado de una dolencia de carácter menor. Al mediodía de este martes, Bárcenas ya llevaba varias horas de vuelta en su módulo, aunque no se ha precisado el número de horas que ha permanecido fuera de la cárcel. El abogado del ex tesorero, Javier Gómez de Liaño, ha expresado su preocupación por el estado de su defendido, que se encuentra imputado en el caso Gürtel y en el que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Desde el encarcelamiento de Luis Bárcenas el pasado 27 de junio, el ex tesorero ha sufrido otros episodios alérgicos de este tipo que han podido agravarse desde su ingreso en Soto del Real.